Compadre Poncho Para mandarle recuerdos y gratitud a unos amigos que yo tengo por allá Esto no es cumplimiento ni es deber, te aseguro que es tan solo cariño Me saludan a Rodrigo Argel, hombre que es muy decente y buen amigo Hombre me le dice que no quiero ver, para que vuelva a parrandear conmigo Hombre me le dice que no quiero ver, para que vuelva a parrandear conmigo Y en el promisorio pueblo de San Jacinto, el doctor Rodrigo Barrasa Saldedo A Nandotero yo le mandaría una carta, pero parece que le voy a dar molestia Porque usted sabe como yo poncho su letra, que ese palomo no se consigue en su casa Pero me lo saluda sin embargo, y esto lo hace uno cuando aprecia Y dígale que el canto le conseja, por todo ser eterno fue buscando Hombre se me antoja que me lo negaron, si me equivoco usted me dispensa Hombre se me antoja que me lo negaron, si me equivoco usted me dispensa Y me le dice que vivo pendiente a todos, y que yo canto porque mi vida es cantar Compadre Poncho dígale a Navo Cogoyo, ay que me espere para el otro festival Y dígale que todavía me acuerdo, la noche que le cante a su familia Y dígale que me guarde un recuerdo, que me prepare pues la bienvenida Y que no resulte como la novilla, que me ofrecieron ramo y nandotero Y que no resulte como la novilla, que me ofrecieron ramo y nandotero Pícaros, trajo Y dígale que me facilita, yo tengo que ponerlo